El Hotel Teruel Plaza, situado en pleno centro histórico de Teruel, es un establecimiento moderno que ofrece conexión wifi gratuita. El establecimiento está al lado de la Plaza San Juan y a pocos metros de la Plaza del Tórico. Las habitaciones presentan un estilo elegante y están equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite de pantalla plana, minibar y baño privado con secador de pelo. El establecimiento se halla a menos de 5 minutos a pie de la Catedral de Teruel, del Mausoleo de los Amantes de Teruel y de las Torres Nubéjares. Además, el hotel se encuentra a un kilómetro del Parque Temático Dinópolis y cerca de las estaciones de tren y autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!